... Tranquilo eh, yo quiero que cuando termine esto, platicar con mi esposa, que ella conozca el panorama que había aquí afuera, que ella me explique el panorama que había de adentro. Tras la infidelidad de Kimberly a Edwin Luna, su madre la hunde más. Luego de que la influencer encendiera las alarmas al ser captada con una actitud muy sospechosa con el actor Roberto Romano, los comentarios no han cesado de argumentar que una posible traición esté a la puerta. Sin embargo, la situación se complica más para la esposa del compositor, pues quien ha salido a hablar peces de ella ha sido nada más y nada menos que su propia madre. En exclusiva, el programa Suelta la Sopa compartió imágenes de Becky Colombani, quien en un pasado expresó duros calificativos hacia la esposa del músico, catalogándola de forma sumamente despectiva. E incluso insinuó que habría incurrido en una serie de actividades propias de una mujer de la vida fácil. Sin embargo, hoy la progenitora de Kimberly se arrepintió de todo lo dicho asegurando que se encontraba enfadada en ese momento y que no aseguraría que lo que mencionó sea verdad o mentira. Todo lo que tú puedas escuchar de todo eso, hubo un pólera en mí, muy adentro de mí, mucha pólera que tenía, ¿me entiendes? Pero no te voy a decir que el bien es pesado, el que es mentira, pero no todo lo que yo dije es pesado. Pese a rectificar, se manifestó que Flores habría sido una muchacha callejera y nuevamente recalcó que gran parte de sus palabras se debieron a que su hija la desafió. Ella siempre me hacía la vida imposible, o sea, siempre me distaste en la casa. Ella agarró la calle, ella la agarró. Asimismo, remarcó que ella debe considerarla, pues fue quien le dio la vida. Sorpresivamente, la madre volvió a remeter contra ella y aunque aparentemente quiso arreglar la vergonzosa situación, desmoronó un poco más la imagen de la coach de fitness, tildándola de arribista. No tenía por qué decir yo esas cosas de ella, porque realmente Kimberly no importa pasar encima de mí, de su hermano, de quien sea. En torno al afamado cantante, no dudó en expresar que Kimberly solo estaba con Luna por conveniencia y dio a entender que este la habría golpeado, por lo que el cuadro de pareja feliz que proyectan en fotos es una completa mentira. Si ella no lo quiere, ¿quién va a querer a ese hombre? Ese hombre me le ha hecho daño a la nena. Yo lo sé que no es feliz con él. Mi hija ha tenido muretes. Finalmente comentó acerca de las imágenes que implican a la también cantante en una peligrosa escena con el histrión. Y aseguró que seguramente ella se encuentra muy complaciente y que sin duda se metería en problemas. Y ahorita ella está feliz. Desde que yo sé que me dijeron que ella iba a estar a la casa, los mamás y con el tiempo no pueden. Ahí se pido todo. Ya estás suscrito al canal. Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.